Mujeres Saludables Durante todo este mes de octubre y todo el año, obviamente octubre es el mes que se toma como referencia para el recordatorio del cáncer de mama porque además hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Pero él me comentaba fuera del aire y es cierto porque lo hemos visto que durante todo el año los programas de orientación con respecto al cáncer de mama se mantienen desde el despacho de la primera dama que hace mamografías gratis, este tipo de cosas que han salvado, sabrá Dios, tal vez estadísticas son difíciles de saber, pero la cantidad de vida que se han salvado con estos estudios debe ser mucha. Así es, así es porque el programa como decías es un programa educativo que busca a través de las charlas y de los operativos de mamografía tratar de hacerle conciencia a la mujer dominicana de que a partir de los 40 años es obligatorio hacerse una mamografía una vez al año. A partir de los 40, pero a partir de los 20 ella puede comenzar a hacerse el autoexamen de sus mamas y puede empezar a conocerlas para cuando llegue el momento de las enfermedades ella pueda estar preparada a diagnosticarla a tiempo y como no a prevenirla que es lo más importante en esta campaña. Doctor, sé que la pregunta tal vez todo el mundo sabe la respuesta, pero debo hacerla, ¿qué es el cáncer de mama? Mira, el cáncer de mama es de origen desconocido, hay algunos factores que predisponen a la formación de este tumor, pero en realidad aunque cientos de científicos están trabajando y miles de millones se gastan todos los años, el cáncer de mama todavía hay un tipo de él que no se sabe por qué se produce. Sí sabemos, sí sabemos que hay un factor hereditario de un 5 a un 10 por ciento. Necesariamente ese factor hereditario debe ser de cáncer de mama o de otro cualquier cáncer. No, 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 también hay otros cánceres que tienen sus factores hereditarios, pero por ejemplo este no es un cáncer como el pulmón, que sabemos que el cigarrillo juega un papel importante. No, pero disculpe, la interrumpa, la pregunta era, si usted, una mujer tiene herencia, su familia, genéticamente hay cáncer, aunque no sea de mamas. Sí. ¿Puede esto, ya eso es un, es un, predisponer a esta mujer a tener, tiene que ser de mama? No, tiene que ser de cáncer de mama. Ok. Porque es un gen que hay en su cromosoma, que es el BRCA, que está presente en un porcentaje que fluctúa desde no tenerlo hasta como lo tuvo Angelina Jolie en un 87 por ciento. Sí. Razón por la cual ella decidió hacerse mastectomías radicales bilaterales. Medidas muy fuertes, pero que este tipo de personas de la farándula, pues, que son temperamentales, pues, ella decidió hacerse. Pero dice que este procedimiento redujo en un porcentaje, casi a, en cero por ciento las posibilidades de que ella padeca de cáncer. Sí. No, y hace 15 días ella también se estirpó los ovarios. Se estirpó los ovarios, así es. Los ovarios y los anexos. Sí. O sea, las trompas. Sí. O sea, ella le dice a sus hijos, ya ustedes saben que su madre no va a morir de cáncer de mama ni de cáncer de ovario. Entonces, doctor, ¿cómo empieza el cáncer de mama? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Como usted me decía, bueno, es que no tiene síntomas, y cuando ella presenta el síntoma principal, que es el tal vez el tumor síntoma, ya hay un problema. Y es un problema. Entonces, explíquenos cómo sabemos que hay todavía. Mire, todo comienza con que dos o cuatro células se independizan del sistema del organismo y comienzan a multiplicarse de una manera desordenada y comienza la formación de un pequeño tumor. Que lo ideal es atraparlo, diagnosticarlo, cuando no pase los cinco o seis milímetros de diámetro. Eso es difícil a través de la palpación, incluso en las manos más expertas. Pero esa tumoración no puede burlar al mamógrafo. El mamógrafo es un equipo de rayos X que se ha hecho exclusivamente para este tipo de estudio y que puede diagnosticar tumores en etapa muy incipiente. Razón por la cual lo recomendamos como el mejor método para diagnosticar a tiempo un cáncer de mama. O sea, que el hecho de que el tacto, que es muy útil, puede ser, pero hay estados del cáncer que no necesariamente se ven o del tumor que se sientan, que necesariamente tiene que hacerse una mamografía. Que necesariamente tiene que hacerse una mamografía. Ahora, no es lo mismo recibir un tumor de un centímetro que de cinco centímetros. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es... Además del tamaño, obviamente. La diferencia es que los tumores por debajo de un centímetro tienen poca posibilidad de haber diseminado, de haber metastatizado. El tumor de más de dos centímetros tiene muchas probabilidades. Y el de cinco, seguro que ha dado metástasis. O sea, que se ha movido a otra parte, a otro órgano del cuerpo. Que ha viajado a través de la sangre o de los ganglios linfáticos y se ha alojado en órganos vitales como cerebro, hígado o pulmón. Que son lo que en definitiva van a matar a la paciente. Porque la mama no es más que una glándula de grasa. Que de por sí ella no mata. Lo que mata es cuando ella se disemina. Doctor, tenemos una encuesta. Salimos a la calle y preguntamos a las mujeres dominicanas qué provoca el cáncer de mama. Así que nos gustaría que usted lo viera con nosotros. Vamos a ver. El cáncer de mama para mí lo están produciendo tantos productos con tantos químicos. Bueno, yo escucho que puede ser algo hereditario, puede ser un golpe que se dé la mujer en la mama. Comer saturado, la sopita, sal, la grasa. El golpe a veces no se da y se le hace un morado. A un descuido de la mujer, un golpe, un chequeo que no se haga. La grasa. Los golpes a veces que uno se da sin querer. Para mí todos los químicos que uno come, que uno consume. A veces los niños cuando están lactando, les bruta en el seno a las madres. Eso les provoca cáncer. Cualquier golpecito que se dé. Si uno se da un golpe. Que uno lo herede por la familia. Como dicen la mala alimentación, algunos los cubitos esos que usan para cocinar. Una serie de productos que se consumen. Bueno, especialmente porque es hereditario. Podría ser por malos hábitos alimenticios. Hábitos, por ejemplo, beber, fumar. Doctor, ahí vimos. ¿Qué le pareció? Bueno, en parte, ellos tienen razón. En esos comentarios que han emitido, el exceso de grasa está en relación directa. Y lo comparamos, por ejemplo, Holanda y España, grandes consumidores de grasa están en el número uno de la producción de cáncer de mama. Japón, el país con el menor consumo de carne y de grasas, son los que tienen el menor porcentaje de cáncer de mama. Alguna relación debe tener. Alguna relación debe tener. Pero, ellos no mencionaron lo que la OMS en sus últimos estudios ha dado a conocer. Que es la falta de ejercicio. El sedentarismo lo están relacionando con un 20 a un 50 por ciento de la producción de cáncer de mama. O sea que, mujeres dominicanas a hacer ejercicio, a caminar, a ir al gimnasio, porque el mantenerse en forma, esto, pues, nos ayuda, no solamente a no padecer cáncer de mama, sino ayuda a evitar la obesidad, la hipertensión y la diabetes. O sea que, enfermedades sumamente importantes pueden ser controladas a través de una mujer que se preocupe en el ejercicio, 20 a media hora todos los días, 4 a 5 veces a la semana. Doctor, ¿la mamografía cada qué tiempo? ¿Después de los 40 años? La mamografía la recomendamos una vez al año, después de los 40 años. Y una vez se haga la primera, tiene que continuar hasta el final de su vida. Si hay problemas de nódulos o quistes de los 20 a los 40, recomendamos la sonomamografía. La sonomamografía es un estudio que no conlleva radiaciones, que es de ultrasonido y que nos puede alertar de la presencia de un quiste o de un tumor pequeño en la mama en mujeres que no han llegado a los 40 años. Y esa parte, los que tienen herencia, primero, ¿qué tan cercana debe ser esa herencia? La herencia que se busca es la madre, la abuela o las hermanas de su abuela o hermanas de su madre. Sí, hasta ese nivel llega, tercera generación. Una herencia directa, más o menos representa de un 5 a un 10% de los cánceres de mama. Y es bueno que la mujer sepa de qué murieron o si están vivas, qué sufren, de qué padecen su madre o su abuela, porque existen estudios hoy en día sofisticados que los tenemos en el país, aunque se envían al exterior, para ver cuál es la posibilidad genética que esa mujer tiene de padecer en un futuro cáncer de mama. Usted sabe que de una a ocho, de cada ocho mujeres, una va a padecer cáncer de mama. Wow, es muy grande. O sea que es bastante importante y esto la mujer no debe de olvidarlo, porque una mamografía a tiempo puede salvar vidas. Y lo importante es diagnosticar a tiempo, porque el cáncer que se diagnostica a tiempo tiene una curación en más de un 90%. La mujer no debe de temerle a sufrir un cáncer de mama. No duele la mamografía, doctor, no duele. No duele la mujer no debe de temerle a sufrir un cáncer de mama, debe de temerle a no diagnosticarlo a tiempo. Doctor, se diagnosticó, ya el paciente, la paciente se detectó que tiene cáncer de mama. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en este momento? Porque obviamente la vida no se acaba, hay que seguir luchando, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se hace, doctor? Bien, lo que se hace es que después que se tiene el diagnóstico anatomopatológico, que es el que verdaderamente determina que hay presencia de células tumorales, pues el cirujano, que es el primero que recibe a la paciente, pues debe de hacer un comité de tumores entre un radioterapeuta y un oncólogo médico, el llamado quimioterapeuta, y entre los tres, determinar cómo comenzar el tratamiento. Este es un tratamiento muy individual, no hay dos tratamientos iguales, por eso la mujer no debe de estar investigando qué le hicieron a otra amiga, porque posiblemente su tratamiento sea diferente. No habemos dos personas iguales, y hay más de 7 mil millones de habitantes. Pues los tratamientos todos son importantes. Son personalizados. Son personalizados, y no tienen que iniciar de la misma manera. Uno puede iniciar con cirugía, otro con una quimioterapia reductora de tumor, para hacer una cirugía más fácil, menos prolongada en el quirófano, y la radioterapia, que tiene un papel importantísimo, ya que esteriliza el área quirúrgica y todas las cadenas ganglionares periféricas, tiene un papel en el cáncer de mama en un 60% de las pacientes diagnosticadas. O sea que todos los casos deben de verse, y junto al equipo de profesionales, tomar decisiones por cuáles son los caminos a tomar para tratar esta enfermedad. Y tratar de hacerlo en el tiempo planificado. Desde que la paciente, por las razones que fueran, en nuestro país muchas veces por razones económicas, los tiempos de tratamiento se prolongan más de lo que planificó el médico, pues eso disminuye la posibilidad de éxito del tratamiento. Si el tratamiento se planifica en cuatro meses, hay que hacerlo en cuatro meses, porque si usted lo hace en un año, se está saliendo de los tiempos de posibilidad de curación que tiene la paciente. Doctor, por último, ¿qué posibilidad hay? Porque hemos visto muchos casos de personas que, a mujeres que le detectan cáncer, le hacen cirugía, por ejemplo, y sale y aparece que está libre de cáncer, gracias a Dios. Pero luego, ¿qué posibilidad hay de que esto pueda volver? Depende del tipo histológico, del tumor, también depende de cómo se hizo el tratamiento, depende de la edad. La edad más peligrosa de sufrir un cáncer de mama es de los 40 a los 55 años. La edad menos peligrosa después de los 65 años. Por eso, por el problema hormonal. Este es un tumor, la producción de estrógeno disminuye. El programa Mujeres Saludables, que ha sido concebido por nuestra primera dama, la licenciada Cándida Montilla de Medina, ha concebido el programa a partir de los 40 años y es a partir de esa edad que comenzamos a realizar las mamografías. Tenemos mamógrafos fijos y mamógrafos móviles que los estamos desplazando a todo el país y esas pacientes que estamos diagnosticando, que casi siempre están en estadio inicial porque estamos trabajando con poblaciones sanas, nosotros le estamos realizando su tratamiento de manera gratuita. O sea que exhortamos a todas las mujeres que acudan a los puntos donde estamos realizando mamografías tanto fijas como móviles en la ciudad de Santo Domingo o en el interior del país. Hoy estamos en Los Mameyes, trabajando con el Senado de la República. Es bueno que la comunidad de Los Mameyes esté atenta de que hoy ya empezó el operativo y estaremos hasta las 4 de la tarde realizando mamografías de manera gratis. Doctor, muchísimas gracias. Debería que agradecer muchísimo que estuviera con nosotros el doctor Nelson Figueroa, que es oncólogo y es el director encargado del programa Mujeres Saludables del Despacho de la Primera Dama. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos aprendimos muchísimo y ojalá que esto sea de mucha utilidad para las mujeres que nos están viendo, que deben hacerse su mamografía a tiempo, luego de los 40 años ya inmediatamente vaya y anualmente ir. La campaña del año este. Y no necesariamente, lo que me decía el doctor, la gente habla de octubre, habla de octubre y es un mes para recorrer, pero esto es un tema de todos los días. En el despacho también de la Primera Dama trabajan el año completo haciendo estos operativos, pero usted en su casa no espere octubre para hacerse una mamografía. Enero, febrero, marzo, cualquier mes del año es importante y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que ya lo sabe. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.